Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy J. Naranjito Y el día de hoy con que venimos? Bueno, vengo a que lamentablemente le demos fin a nuestra serie de reseñas de Gears of War Si, así es, lo siento, pero ya hay que darle final, cierto? Miren que bonito esto, que bonito, que bonito, gracias a mi papá El caso, el caso, el caso, vamos con Gears of War 5, una reseña que especialmente me emociona hacer Quizás no me emocionaba así desde la reseña de Gears of War 2 o 3, pero me emociona mucho hacerla porque este me parece un grandísimo juego O sea, un juego espectacular, por lo cual, bueno, este va a ser el último, pero yo lo que quiero es darle continuidad a la serie Como? Quédense hasta el final del video y les diré que vamos a hacer, que verán el próximo domingo y el por qué Entonces, bueno, ya estoy dilatando mucho esto y es mucho lo que tenemos que hablar, así que vamos a ello Y bueno, como siempre vamos a empezar con lo bueno del juego y claro, lo bueno, lo mejor del juego es la campaña Por supuesto que sí, y como es costumbre voy a proceder a narrárselas Bueno, esta historia continúa unos meses después del final de Gears 4, es decir, cuando Kate tuvo que acabar con su madre Y desde ese día estuvo teniendo muchas pesadillas, como la que nos introduce al juego Y es así como se ve que ella se ha visto muy afectada, pero bueno Nuestro equipo se encuentra en una misión de activar un cohete en Asura, el mismo lugar en el que terminó la guerra Ya saben, esta isla cubierta por una tormenta artificial Y el objetivo de este cohete es ayudar a que la CGO pueda reactivar el martillo del alba Y después de mucho enrollo, lograr activarlo, pero... J.D. desobedece las órdenes que se le dan y logra hacer que el cohete llegue a la órbita Pero Marcus se molesta mucho con él, ya que sus actos básicamente pusieron en peligro su vida Y luego regresamos a Nueva Efira, la que es la ciudad capital de la COG Donde nos encontramos a Bert en modo doctor, que me recuerda mucho a Adam Phoenix Hijo de... de perra, aún sigues con vida Y él nos dice que el satélite no pudo enlazarse con los que ya estaban en órbita Por lo cual el martillo funciona, pero no se puede controlar del todo bien Otra cosa que se nos dice es que un dron parecido a Jack, llamado Dave Sufrió bastantes percances durante el proceso de lanzar el cohete Por lo cual Bert nos confía a Jack Solo que ahora está ultra, mamadísimo, ultra Un poco después conocemos a un nuevo personaje, Fuzz Inténtalo de nuevo Fuzz Este es el asunto Fuzz, entrenarás con un robot Pero no te vencerá, va en contra de su programación Pero eso explica... tu inseguridad Mucho la verdad Y luego vemos a Jin, quien está hablando con Marcus Y nos enteramos que ella no estaba al tanto ni dio autorización para la reactivación del martillo Y le da un golpe pero en los huevos A Marcus, recordándole que Anya, su esposa, su amada y difunta esposa No quería, se oponía rotundamente al hecho de que reactivaran los martillos Y luego de mucho texto, nos damos cuenta de que ya está embarazada Y obtuvo a su bebé gracias a un programa de fertilización de la COG Programa que ayudó a Marcus y a Anya a tener a JD Yo sí sospechaba que tantos esteroides no iban a causar nada bueno allá abajo, amigo mío Ah, y en este juego también tenemos momentos que alimentan el shippeo de JD con Kate Y no crean que es cosa mía, pero... pero yo ahí lo dejo Sí, simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí Yo lo siento La cuestión es Que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir Luego Gene regaña al equipo, pero entonces justo llega un mensaje del mamadísimo Clayton Carmine Así es, gente Un Carmine en dos juegos Esto es histórico Pero no contentos con eso Me presentan a Lizzie Carmine La sobrina de Clayton Carmine Dos Carmines en un juego Eso sí que es histórico, Dios mío Y después de muchos tiros, el equipo debe salir del asentamiento en el que estaban Ya que muchos miembros del enjambre lo están atacando Luego nos enteramos junto con Kate y Del Que JD cometió un grave error hace unos años Ese famoso error del... del asentamiento 2 que se mencionaba en Gears of War 4 Pues aquí se nos revela Ya que, al parecer, JD cometió un error Dio una mala orden y terminó con la vida de muchos civiles inocentes Evidentemente él no quería hacerlo, no era su intención Pero fue lo que terminó pasando gracias a sus órdenes Novas ¿Sabes quién ordenó abrir fuego de él? Directamente a tus manifestantes pacíficos Sí Así es El teniente pedigrí de allí Chicos Vamos, quiero decir Estaban lanzando incendiarias Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise... Que esto sucediera Olvídenlo Y luego, evidentemente, Del y Kate se enojan mucho Por suerte, Lizzie Carmine llega con un camión para salvar a JD De ese momento tan embarazoso, de por Dios Pero de repente, una horda de Swarmax ataca Lo cual atrapa a Lizzie con unos escombros Entonces JD tiene un impulso que describiré como heroicamente terrorista Y le pide a Bert que fije el blanco del martillo del arma en su armadura O sea que le dispare a él Pues planea hacer un Messi metiéndose entre todos los rivales Y así acabarlos con el martillo ¡Fuego! 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 Y sorprendentemente funciona Pero... ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay mierda! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Ustedes salgan de ahí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Luego de esta triste escena Pasan cuatro meses Kate y Del van por sí solos Ya que al parecer después de la muerte de Lizzie Marcó mucho a JD Y ahora está más distante de ellos Además que ellos ya están muy molestos con él Por la cosa tan horripilante que hizo en el asentamiento 2 Pero bueno Van a un campamento forastero ubicado en los restos del gusano perforador de Gears of War 2 Y ahí nos encontramos al bueno de Oscar El tío de Kate El cual se me olvidó mencionarles en el video pasado Que seguía con vida Perdón, mala mía La misión de Del y Kate Era convencer a Oscar El líder del asentamiento De unirse a la CGO En su lucha contra el enjambre Y aquí pasa algo muy interesante Y es que en medio del combate Kate es capturada por un raptor Y en su interior La voz de la reina Mirra Se mete en su cabeza En la cabeza de Kate Tratando de convencerla de unirse Y dirigir al enjambre Reinar al enjambre Y ella se niega evidentemente Pero Mirra la pone en cuerpo De varios locusts Incluso de este alcaide El cual termina matando a Oscar Bajo el control de Kate Y es así como ella y Del Empiezan una pequeña travesía Para obtener respuestas Y así entender su conexión con el enjambre Y empiezan por ir a Nueva Esperanza Así es El centro de investigación es al que fuimos en Gears of War 2 Y ahí nos encontramos con Niles El cual descubrimos que es una inteligencia artificial creada Por el ya fallecido Dr. Niles Y es ahí cuando entendemos todo Los locusts no son una especie natural Son el resultado de los experimentos de Niles y sus acólitos Es más Mirra fue estudiada por mucho tiempo ahí Y fue tanto así Que en ese mismo lugar dio a luz a Reina La madre de Kate Y en este lugar Niles nos engaña Y logra despertar a la nueva reina del enjambre Nos enfrentamos a la matriarca Que es así como una super berserker Y luego de vencerla Nos enteramos que aún hay locusts con vida En ese laboratorio Pero después salimos victoriosos Y los recogen en un helicóptero Y así que luego iremos a Vasgar Una base de la Uri Desde la cual podremos lanzar más cohetes Y así terminar de configurar el martillo del Alba Y allí nos reencontramos con una cara conocida Garrompadu casi es Luego llegan JD y Faz Los cuales tienen la noble intención de ayudarlos Ya que el pelón de JD se dio cuenta de dos cosas La primera es que se portó como un imbécil Con Del Y la segunda es que ama Y no puede separarse de Kate Él no lo expresa así Pero es evidente que es cierto A mí no me engañas maldito pelón Espero que no vengan a detenernos De hecho Porque no podrán Kate Tal vez podrías escuchar por una vez Kate Te escucho Pues Es muy tarde Me voy Muy bien Solo quería ayudar Si te parece Lo siento ¿Qué? Papá me dijo de Montecadar Lo que saben Y Mira, sé que no confías en mí Después de lo que pasó Y lo que hice No te culpo ¿Y qué opina Jin de que estés aquí? Ella No sabe ¿En serio? Déjame adivinar ¿Él también va a ayudar? Sí Resulta que Faz no es tan malo No Si lo soy En serio Solo te acostumbraste Después nos enfrentamos Con un crack En el cual es descomunal Lanzamos el misil Y volvemos a salir victoriosos Pero esta vez Entrando otra vez A nueva Efira Y es aquí Donde nos enteramos Que Jin Quiere conectar otra vez La máquina de Niles Con Kate Para así poder Enlazar a Kate Con su madre Y así localizarla Y destruirla Pero evidentemente Se oponen Y aquí también Hay momentos Que alimentan el shipeo Que se me olvidaba La verdad Y es así como La ciudad es atacada Y nuestra misión Es defenderla Lo primero Es colocar balizas Por toda la ciudad Las cuales Nos ayudarán A disparar El martillo Con completo control Y todo iba bien Hasta que Nos fallaste Nos fallaste ¿Qué eres? Somos Lo que pudiste Haber sido Quizá tenga su cuerpo Pero tú no eres Mi madre ¡Él ahora! Somos un ser completo Conectado Inmortal Tuviste una oportunidad Y la despilzor Y la despilzoraste Viva o muerta Tú Nos perteneces Y sí amigos Es este momento El que yo considero El mejor añadido En Gears of War Una Disyuntiva Elegir entre JD O Dell Tú debes Escoger a quien salvar Y dependiendo De tu decisión Evidentemente Cambiarán Las cosas Algunos diálogos Algunas actitudes En los personajes Y por motivo Personal O sea que No me gusta Ver a Marcus Así Además me parece Que la muerte De Dell Favorecerá mucho El desarrollo De algunos personajes Escogí A JD Y luego Tenemos una Super batalla Contra el Kraken Así que Es nuestro Fiel amigo Jack Decide Que debe Hacer lo necesario Así que Se mete Dentro del Kraken Para que Berth lo utilice Como baliza Y así Disparar el martillo Del alba Sacrificándose Pero acabando Con el Kraken Y es así Como la historia Acaba con Un continuará Dejándonos Saber que Se viene Lo mejor Hasta ahora Acabar Con Reina Y dejándonos En suspenso Como acabará La historia De Kate Yo en lo personal He de decir Que este juego Me gustó Mucho Disfruté la campaña Como pocas Las he disfrutado Y si me preguntas A mi Clarísimo Está al nivel De Gears of War 2 Y 3 Pero clarísimo No sé si mejor O peor Para eso Habría que entrar En una crítica Exhaustiva De la cual Creo que saldría Vencedor Gears 5 Porque es un juego Muy completo Pero tiene la ventaja De la modernidad Del tiempo A su favor Así que Esa 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 Pero ahora Vamos a mencionar Otras Cosas Que me Parecieron Geniales Es que De verdad Lo que les digo La introducción De las elecciones Me dejó Me dejó Perplejo Me dejó Al filo Del asiento Y preguntándome Que elección Adoptarán Como Canónica Porque claro La historia Debe seguir A partir De una De las dos Decisiones A menos De que creen Una campaña Para cada elección Ya es que Se me va La cabeza Ya es que Se me va La cabeza Ahora si Vamos con Las otras Cosas Que me Parecieron Buenas El multijugador Me parece Que fue Un aspecto Muy positivo Ya que Si bien Siendo Cierto Que su Jugabilidad No cambia Mucho Con respecto Del 4 Hay algunos Añadidos Que mejoran Mucho El juego Por ejemplo El diseño De los Mapas Me parece Genial Gracias Al tamaño Gracias A la Distribución Las armas Incluso Las coberturas Todo es Francamente Genial Otro Muy buen Aspecto Es La cantidad De armas Y personajes Que supera Por mucho A la De otros Gears Junto Con la Skin De armas Y de Personajes Y otra Cosa a resaltar Es un Nuevo Modo De juego Escape El cual Me resulta Muy entretenido Y novedoso La verdad En el apartado Técnico Y artístico No puedo Decir Mucho Ya que Este juego Habla Por sí Mismo Siento Que explotó Al límite Las capacidades Del Xbox One Y pocos juegos Hicieron esto La verdad Es que los cuento Con una mano Red Dead Redemption 2 Y este juego Ya que los gráficos Son hermosos Las iluminaciones El nivel de detalle Los escenarios Son espectaculares Cada uno Muy fácilmente Distinguible Con su toque Que lo hace Único Y hablando De estilo De arte Sé que ya Dije esto En varias ocasiones Y espero Que siga Siendo así Ya que Si hablamos De arte Este juego Es el mejor Por mucho Por mucho Ah y algo Que se me escapaba El juego No se siente Tan lineal Como de costumbre Lo que nos Prometieron De hacer El Gears Más grande Hasta la fecha Fue verdad Fue verdad Es que en serio Desde el monte Kadar Hasta el desierto Todo le da Mucha profundidad Al juego Esos espacios Tan amplios Llenos de cosas Llenos de easter eggs Llenos de munición Llenos de coleccionables Llenos de todo Lo hacen inmenso Y no les hablo De los diseños De personajes Todavía Que son asombrosos Cada personaje Tiene su armadura Única Dependiendo Del lugar En el que Se encuentre Y el enjambre La verdad Es que luce Muy bien Los zayos Los alcaides Incluso los drones Normales Todo luce Muy bien Sin incluir Al kraken A la matriarca Es que de verdad Se me puede ir Todo el día Aquí hablando Otro aspecto A resaltar Es la jugabilidad Ya que el juego Cambio mucho En primera Creo que se llama Esquipe Es esa vaina Para navegar En la nieve O en el desierto Que ha añadido Más genial Nos quejábamos De que antes No habían habido Muchas secciones Así Pues es genial Porque puedes ir A cualquier lado Es genial Para explorar El mundo Es una pasada La verdad Ay sin mencionar Que el juego También se siente Más rápido Más frenético Que su antecesor Y si de jugabilidad Se habla Tenemos que hablar De variantes De armas Cuantas variantes De lancer Hay en este juego Que yo cuente Cuento cuatro La normal La de toda la vida La que tiene Culata y mirilla Cierto La que tiene Eso es como Otro modelo El que usa JD al inicio Del juego Y luego Esa lancer Que tiene como Lanzagranadas Da gusto Usar cada una De las armas Son muy distintas Cada una Tiene su característica No se Le dan mucho A la jugabilidad Hay además Las armas Del enjambre Hay un arma Del enjambre Que es brutal Es brutal De verdad Y todo eso Favorece mucho La jugabilidad Mucho Y toca hablar Evidentemente Del soundtrack El cual me resultó Un gustazo Tiene un estilo Tan único A veces tan colosal Tan épico Tan triste Cuando tiene que serlo Tan emocionante Tan desgastable Es que encaja De manera perfecta Con lo que el juego Nos quiere transmitir Es un soundtrack Uff Como pocos Como pocos Como los que ya no se hacen Y evidentemente Tengo que hablarles Del contenido descargable De la entrega El cual en mi opinión Vale mucho la pena Me da un worth it Muy bueno En primera Porque jugamos Con el equipo Del modo de escape Que a nivel visual Es una maravilla Incluso el jefe final Además de que nos añade Más de 3 horas De historia Las cuales están Bastante bien Sin mencionar A los personajes Que se han añadido Al juego De diferentes franquicias Como por ejemplo Terminator Tanto clásicos Como nuevos O por ejemplo Halo Ya que Emil y Kat Del equipo Noble Están presentes Y es genial Sin mencionar A todos los personajes De la saga Que aparecen aquí Como DC Anya Mira Dom Y muchos otros añadidos Como por ejemplo El de Dave Bautista Actor que todo el mundo Quiere que sea Marcus Phoenix En una probable Película de Gears of War De verdad Es espectacular Es un fanservice Brutal Venga y les estaba Hablando de personajes Antiguos ¿No? DC Anya Dom No sé Me parece que este juego En el aspecto de referencias A los otros Gears Es fantástico Y le da un plus De nostalgia Ya que desde O sea de verdad Comenzar en Asura Comenzar esa campaña En Asura El punto en el que Terminó la guerra Es brutal En un En la ciudad Antes de que pase Lo de que JD Se queda calvo Nos enteramos Que pasó con Jace Sabemos que el cabrón Se volvió actor No se volvió rapero Como todos pensaban Se volvió actor La mismísima Nueva esperanza Y el mítico Pasillo Con la puerta Blindada al final Los locust Su regreso Los restos Del gusano Perforador Incluso caminar Por las calles De esta ciudad Que no me acuerdo En la que estábamos En Gears of War 1 Donde estaba El templo De los soberanos Donde enfrentamos La berserker Es más Incluso Encontrar Los cadáveres De los hermanos Carmine La aparición De Garron Paddock La introducción De Jack Nuevamente a la acción Me parece todo Es espectacular Es un fanservice Que Dios Está tan bien Introducido Que me parece Que le da un punto Extra al juego Y al desarrollador Pero como no todo Puede ser bueno Toca hablar De lo malo Y empecemos Con el multijugador Ya que encontré Un pequeño defecto Y es que El precio De los contenidos Descargables Es exorbitado Es brutal Que Call of Duty Mobile Tenga esas cosas Esos precios Tan exorbitantes Es normal Y lo entiendo Ya que es un juego Gratuito Pero Si tuve que pagar Por este juego Previamente Para poder jugarlo Lo mínimo Es que me hagas Un pequeño descuento Por Dios No te pido mucho De verdad Es que no veo normal Que cobren tanto Pero la verdad No le encuentro Más defectos Al multijugador Lo siento Llámenme pobre Pero creo que El único defecto Es eso Que se va mucha Money En todas esas Vainas Money que no tenemos Y otra cosa mala Que encontré Es que de una O de otra forma La campaña Favorece Por así decirlo El hecho de salvar A JD Ya que durante La historia El desarrollo De Del Como personaje Es nulo No existe Es igual a cero O sea De verdad Y lo paradójico Es que Con el personaje Con el que pasamos Más tiempo En la campaña Es con Del De verdad O sea Él es el que nos acompaña A Nueva Esperanza Que si Que luego se nos une JD y los demás Claro Pero Del nos acompañó Durante la mayor parte De la campaña No me van a decir Que no Pero en cambio JD tiene ese desarrollo De personaje Que me encanta Que me encanta O sea Que pase de ser Este hombre Que va por ahí De la vida Creyendo que nada Le va a pasar Creyendo que todo Lo puede hacer Siendo tan impulsivo A después de la muerte De Lizzie Ser Ser un Un obediente Ser un hombre obediente Que no desobedecía A una orden Ni porque le pagaran Y también Pasó a estar De nuevo Con sus amigos A jugársela Todo por ellos Cueste lo que le cueste Eso me pareció Espectacular Y luego de la muerte De Del Crea verdaderamente Un vínculo Con Marcus Un vínculo De entendimiento Y de comprensión Al fin Se ven como Padre e hijo Es más Fass El mismísimo Moicano Fass Se ve dolido Por la muerte De Del Se ve que le afecta Mucho La verdad Esa decisión No me gustó Del todo Fue muy fácil Elegir salvar A JD La verdad Pero de resto No tengo ninguna Queja del juego Se volvió Sin duda alguna De mis favoritos Si en este momento Me invitas a jugar Y me pones a elegir Entre el Gears 3 Y el Gears 5 La verdad De cabeza Escogería el 5 No porque el 3 No me guste El 3 Lo amo Pero Pero Gears of War 5 Me tiene muy encantado La verdad Además que estoy Super intrigado De lo que le espera A nuestros personajes En Gears 6 Y bueno gente Eso fue todo por hoy Perdónenme si la iluminación No es la mejor Pero no estoy grabando A la misma hora A la que suelo grabar Lo mismo con mi voz Pero espero que no Les haya afectado En lo absoluto Y estoy haciendo Mi mayor esfuerzo De verdad Pero bueno Les adelanto Para los que se quedaron A este punto del video Muchas gracias De antemano Les adelanto Que es lo que vamos a hacer Yo creo Yo quiero Tengo muchas ganas Que hagamos una reseña Que le demos continuidad A esta serie No voy a reseñar Gears of War Tactics Ni nada de eso Pero si quiero reseñar Halo Si quiero reseñar La saga Halo Desde Halo C Hasta Halo 5 Pasando si quieren Por Gears of War Por Gears of War Por Halo Wars Por Halo Reach Por Halo Odyssey Por todo esto Me encantaría pasar Entonces Está en sus manos Déjenmelo abajo En los comentarios Si quieren que empecemos Una nueva serie Bueno la misma Pero reseñando esta vez Halo Así que No sé Lo dejo en sus manos Así que Nos vemos mañana gente Muchas gracias por ver el video Espero les haya gustado Y me despido Adiós Woo Would you know It's me at all Fly away from me Run away with my emotion Sitting miles above the ocean On a plane that takes you home